El sueño concebido en la primera mitad del siglo XX por José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y millones de mexicanos está por cumplirse. Desde su creación en 1981, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, ha tenido un único objetivo. Llevar instrucción a todos aquellos adultos mexicanos que no saben leer ni escribir y apoyar a quienes no iniciaron o interrumpieron su primaria y secundaria mediante el desarrollo y aplicación de modelos de educación que les permitan certificar su educación básica. Hoy estamos a décimas de llegar al 4% en analfabetismo, lo que colocará a México dentro de los países libres de esta condición y permitirá cerrar las brechas de inequidad e injusticia social y levantar bandera blanca en todo el país. La historia de este reto educativo nacional inicia antes de la creación del INEA, en donde hombres de la época y las instituciones que representaban eran conscientes de la necesidad de erradicar de la población mexicana los lastres que en educación se cargaban y que impedían el desarrollo efectivo e igualitario de la sociedad. Al crearse en 1921, la Secretaría de Educación Pública, CEP, y con Vasconcelos al frente, la educación en el país necesitaba ser ordenada. Por ello se establecieron los ejes fundamentales de atención, escuelas, bibliotecas y bellas artes. La primera iniciativa de Vasconcelos en favor de la educación popular fue la campaña de desanalfabetización. En 1920, el 80% de la población no sabía leer ni escribir y con esta acción se pretendía iniciar el proceso de abatimiento del analfabetismo, permitiendo a los mexicanos acceder a los bienes de la cultura. En 1922, se establecieron centros nocturnos de alfabetización para adultos y obreros, pues por su edad, algunos se avergonzaban de estudiar, les molestaba compartir la instrucción con los niños. Dos décadas después, ya con Jaime Torres Bodeda al frente de la CEP, la estructura administrativa de esta era más amplia y especializada, lo que implicaba que los proyectos y las reformas necesitaban más tiempo y planeación. Entre los planes y programas de alfabetización desarrollados por el Estado mexicano, entre 1920 y 1982 destacan varias campañas de alfabetización, cuyo objetivo principal fue abatir el analfabetismo. Un aspecto importante de estas campañas fue el escaso alcance que tuvieron entre la población indígena al alfabeta, a pesar de que se elaboraron diversos programas y materiales para este grupo en concreto. No fue sino hasta el mandato de Lázaro Cárdenas y la instauración de su plan sexenal que el gobierno postuló que la educación debía ser popular y extensiva para elevar el nivel cultural de las masas proletarias. El plan tenía como propósito alfabetizar a los adultos y acabar con la desigualdad existente en todos los niveles educativos. Entre 1948 y 1980, los esfuerzos del gobierno no se estancaron, pero resultaron insuficientes y fueron rebasados por el aumento de la población en el país. En este lapso, se crea la Dirección General de Alfabetización. Se integran a los adultos no instruidos en un sistema de escuela abierta, con centros de acreditación de estudios y se les dota de apoyos de orientación y guía para la culminación de su preparación, proporcionándoles los materiales educativos necesarios para que los adultos estudiasen por su cuenta. La campaña iniciada en 1944 se torna en plan nacional en 1975 con carácter de objetivo permanente para instruir y capacitar sin límite al mayor número de adultos en situación de rezago y es emitida la Ley Nacional de Educación para Adultos. Durante el sexenio del presidente Echeverría, el Sistema Nacional de Educación de Adultos tuvo una estructura centralizada y se intentó vincularlo con todas las dependencias de la SEP. Además del Sistema de Primaria Intensiva para Adultos, TRIAT, en este gobierno se inició el programa de secundaria abierta SECAP, que se estructuró en cuatro áreas de conocimiento que se desarrollaban a lo largo de 12 cursos y podía cursarse en dos años. Todas estas acciones fueron los antecedentes del INEA, cuyas prioridades fueron promover, organizar e impartir educación básica para adultos. La SEP tenía entonces a su cargo los programas de educación semiescolarizado y extraescolar para este sector. La realidad nacional en materia de analfabetismo era ya un campo fértil para la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es así como por decreto presidencial, el 31 de agosto de 1981, surge el Instituto, con el fin de contribuir a la atención del rezago educativo en nuestro país y aspirar a un equitativo y justo desarrollo del progreso. De inmediato, el Instituto inicia los trabajos necesarios para llegar a cada uno de los estados del país, con el propósito de ayudar en la motivación y atención de las personas beneficiadas por los programas asistenciales, así como el establecimiento de centros de atención educativa para jóvenes de adultos, aplicando nuevas estrategias de operación, mejores contenidos educativos y actualizaciones pedagógicas. Ya con el Instituto funcionando, los registros indican que en 1982, alrededor de 2 millones de adultos recibieron algún tipo de servicio educativo, de los cuales 687,216 correspondieron a los servicios de alfabetización ofrecidos por el INEA. La metodología basada en la palabra generadora de Paulo Freire se fundamentó en diversos estudios y experiencias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura para adultos. Así, a partir de esa realidad, se construyó el llamado universo vocabular de la población en rezago. Estas palabras serían la base para el proceso educativo y de alfabetización, así como para la elaboración de materiales que al estar contextualizados y emplear un vocabulario cotidiano, motivarían a los adultos. El carácter descentralizado del INEA se impulsó de manera clara desde los inicios. Acorde con esto, entre septiembre de 1981 y marzo de 1982 se crearon las delegaciones estatales del INEA. En 1984 se inició el diseño del Modelo General de Innovación Educativa, MGI, encaminado al desarrollo de un nuevo programa de educación básica para adultos. En noviembre de 1988 se presentaron los avances con carácter experimental y se implementó en algunas ciudades como programa piloto. Este proceso se consolidó cuando el MGI se transformó en el Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos. Durante el primer trimestre de 1997 se inició un nuevo proyecto, orientado a un mayor acercamiento con el aprendizaje de la población objetivo, a fin de configurar una visión integral de la oferta destinada a la educación básica de personas jóvenes y adultas, fundamentada en sus saberes, necesidades e intereses de aprendizaje. En este contexto, y a partir del año 2000, se implantó el Modelo Educación para la Vida MEP y en ese mismo año se extendió su cobertura a los distintos estados. Pero solo a partir de 2003 se agregó a este modelo pedagógico la palabra trabajo, para conformar el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVIT, como actualmente se le conoce. En 2014, el titular de la SEP, Emilio Choyfet Chemor, por orden del Gobierno de la República, convocó a todos los mexicanos a participar en la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, teniendo como objetivo ofrecer alfabetización a 2.2 millones de mexicanos en esta condición. Un esfuerzo sin precedente en los últimos 70 años de política educativa. Para lograrlo, se extiende un plazo de cuatro años, durante los cuales el INEA convoca a una gran movilización social que permita consolidar un ejército de más de un millón de voluntarios a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales de reducir el índice de personas que no saben leer ni escribir al 4% para el 2018. Hoy, a muy poco de alcanzar esta meta, el INEA da cuenta que el camino para lograrlo no ha sido sencillo. La puesta en marcha de campañas de alfabetización. El desarrollo, implementación y actualización constante de materiales educativos como el MEVIT. El esfuerzo pedagógico, focalizado en los sectores más vulnerables de la población. La constante vigilancia a través de reuniones con los institutos estatales y delegaciones para certificar y verificar que los procesos sean eficientes y eficaces en todo momento. Las alianzas con las instituciones gubernamentales, sector privado y la sociedad civil. Y la difusión en todo el territorio nacional de los servicios del INEA. También han dado resultados. La encomienda de Vasconcelos y Torres Bodet, y ante todo, el compromiso histórico con la educación nacional en materia de alfabetización de la población, se está cristalizando en una realidad que incidirá en el desarrollo equitativo de la sociedad. Con el concurso de todos, México pronto será un país libre de analfabetismo. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 Gracias.